Tendría que leer ese libro para entenderse, y tengo testigos directos de los hechos. No tengo testigos de oídas, no tengo testigos de que alguien le dijo que le dijo. Era una persona que estuvo directamente. O moral, listo, ni... Yo durante casi 26 años que llevo siendo periodista, evidentemente hay cosas que te llegan y después verificas. Esto es falso ni lo publico. Evidentemente yo hago un sistema y sistema... Filtran los últimos momentos de Julián Figueroa antes de irse, y la periodista distinguida Anabel Hernández comentó lo que sucedió, pues dice que también los rivales de Joan Sebastián le hicieron eso a Julián Figueroa. No es un secreto que prácticamente Joan Sebastián también tenía nexos con los capos, tal y como lo confirmó Anabel Hernández, la periodista que siempre tiene testigos directos y por supuesto toda la información para publicarla en su libro. Ahora llama la atención que Anabel reveló que Joan Sebastián tenía muchos enemigos y rivales, puesto que él también estaba metido en cosas que eran ilegales. Así comentó Anabel que los dos de sus hijos de Joan Sebastián fueron acabados por los rivales de Joan y que en esta ocasión no fue la excepción, pues presuntamente Julián Figueroa también fue acabado por los presuntos enemigos de Joan. Maribel Hernández, por supuesto la periodista, recalcó que no era la primera vez que Joan Sebastián tenía problemas con esta gente, pues es que él ya estaba involucrado en estos problemas y comentó lo mucho que le hace confesar la verdad, pues no pueden creer que en realidad Julián Figueroa tuviera todos estos problemas y así se unieron de esta manera. No lo puedo creer, así lo expresó Anabel Hernández, quien no pudo en verdad ocultar lo que estaba pasando. No, solamente pido que esto vuelva a estar bien para mí y mi familia, comentó Anabel, reiterando que tiene toda la verdad acerca sobre los últimos procesos de Julián Figueroa y la prensa y también los fans. Dijeron que se había ido de un infarto, algo que el público no puede creer y la periodista tampoco, pues argumenta que eso no puede ser verdad, pues Julián estaba muy pequeño y muy joven para tener un infarto como todos comentan. Ahora Maribel Guardia quiere rehacer de nuevo su vida y pensar en lo que pudo haber sucedido si su hijo estuviera vivo, pero más que nada, piensan, Maribel tiene que dar todo lo mejor de sí para recuperarse y estar en un buen espacio y lugar, en donde dijo que Julián siempre ha sido su único hijo y el favorito y que tiene que darse a conocer todo lo sucedido. Pido a Dios que me presto a mi hijo porque yo sé que se lo tiene que llevar. Solo quiero que sepan que estaré siempre con ustedes, José Manuel Figueroa, también porque siempre lo echaba de lado y le decía que era un hermanastro. Ahora que Julián no está, se encuentra arrepentido por no convivir con su hermano ni tener detalles con él, cantar canciones juntos o componer temas nuevos para que ellos fueran las estrellas, hijos de Joan Sebastián. José Manuel Figueroa se arrepiente de no haber convivido lo suficiente con Julián.